¡Veanme todos! Ahora que soy maestro, uso parches en los codos. ¡Oh, mero! Debían ser parches de piel en una chaqueta de lana, no al revés. Arruinaste una prenda perfecta y prácticamente nueva. ¡Oh! Te equivocas, March. Dos prendas perfectas y nuevas. Es fantástico que seas maestro, papá. ¿Y vas a dar cátedra estándar con texto o con el método socrático de participación interactiva? Sí, Lisa. Tu papi es maestro.